En el universo ocurren eventos increíbles, el nacimiento de estrellas, supernovas, el choque de dos agujeros negros, las nebulosas y la aparición de vida. Pero ninguno de ellos se puede comparar con el increíble choque entre dos estrellas de neutrones. Las kilonovas son uno de los eventos más raros del universo. Se producen cuando dos estrellas de neutrones chocan entre sí. Son tan raras y difíciles de localizar que hasta el año 2017 los científicos no fueron capaces de detectar e identificar una. Para que se forme una kilonova primero necesitamos que dos estrellas de neutrones, las cuales son bastante comunes en el universo, choquen entre sí. Se estima que solo en nuestra galaxia hay cientos de millones de estrellas de neutrones, pero muy pocas de estas llegan a ser pulsares. Para que te hagas una idea, solamente hay mil pulsares en nuestra galaxia para los cientos de millones de estrellas de neutrones. Para que se forme una de estas estrellas de neutrones, primero necesitamos una estrella que tenga más de ocho masas solares. Una vez que esta estrella haya agotado todo su combustible aproximadamente en unos cientos de millones de años, comienza a colapsar sobre sí misma. En su núcleo los átomos de hidrógeno se empiezan a fusionar entre sí para formar materiales mucho más pesados que no producen calor, como el neón y principalmente el hierro. De esta forma se siguen depositando materiales pesados en el núcleo de la estrella, lo que provoca que la estrella empiece a ser inestable. A medida que todos los materiales de la estrella caen hacia el núcleo, la temperatura empieza a elevarse muchísimo. Para que te hagas una idea, 3 por 10 elevado a 9 Kelvin, lo que traducido a nuestro sistema de grados vendrían a ser 29.000 millones de grados centígrados. Más calor que en verano en el centro de Sevilla. Cuando la estrella no aguanta más, su capa externa se desprende del núcleo, formando lo que llamamos una supernova. El núcleo, ahora desnudo y sin ningún tipo de protección, se convierte en una estrella de neutrones. Todos esos materiales pesados que han ido cayendo hacia el núcleo debido a la gravedad y a la presión que había en la estrella, acaban formando un nuevo cuerpo en el interior. Las estrellas de neutrones, a pesar de que tienen una masa bastante grande de, por ejemplo, entre 2 y 5 soles, su tamaño es muy pequeño. Una estrella de neutrones de, por ejemplo, la masa de 2 soles, es mucho más pequeña que tu propia ciudad. Y eso lo podemos ver aquí, en el Universe Sandbox 2, donde si ponemos un par de estrellas de neutrones al lado de la Tierra y de la Luna, vemos que son enanas. Pero a pesar de ser tan pequeñas, tienen una gran masa, incluso más que el Sol. Si ahora, en cualquier momento cambiamos el Sol por una de estas estrellas de neutrones, vamos a poder ver cómo el sistema solar sigue funcionando igual. Quizás los planetas se acercan un poco más debido a que tienen mucha más masa que el Sol, pero igualmente son capaces de mantener la gravedad. Eso sí, nuestro planeta ha cogido un precioso color azul clarito, que es, por cierto, el mismo color que la cabeza de Megamind. Y ahora ya os voy a enseñar lo que todos queréis ver, que es dos estrellas de neutrones chocando entre sí. Pero para ello, vamos a primero convertir a nuestro Sol en una estrella de neutrones. Lo primero de todo es darle más masa e ir reduciendo su tamaño poco a poco. Pero bueno, Universe Sandbox 2, como sabéis, siempre va a intentar mantener una proporción entre el radio y el tamaño. Ahora, convertimos al Sol en una estrella de 20 kilómetros y aquí la tenemos, nuestra primera estrella de neutrones. Pero ahora vamos a pasar con una estrella mucho más grande. Vamos a ver, vamos a coger a UiScuti y ahora sí, la vamos a convertir en otra estrella de neutrones. En este caso, UiScuti tiene 8,5 masas solares, las cuales me parecen bastante. Vamos a reducirlas un poco a ver si somos capaces de hacer que se cambie. Pero otra vez, a ver, tenemos que volver a darle masas solares y ahora sí que sí. Primero vamos a convertirla en un Sol, que como veis, ya se trata de una estrella que acaba desapareciendo completamente. Esto me extraña mucho, pero parece ser que UiScuti no es capaz de soportar la gran temperatura que se le va a venir encima. Efectivamente, lo habéis visto, UiScuti acaba de volver a desaparecer. Y lo único que nos queda es esta esfera bastante rara de gas en la cual, pues, no hay nada. Vamos, pues, a intentarlo con otra estrella, con Betelgauss. Betelgauss en este caso tiene más masa que el Sol, pero no pasa nada, seguramente sea capaz de soportarla. Vamos a darle una masa de únicamente 3 masas solares. Y ahora vamos a empezar convirtiéndolo en una luna. Vale, parece que en este caso Betelgauss sí que es capaz de soportar toda esta temperatura. Y es que en realidad no sé leer este número tan grande que hay aquí. Vamos a ver, hasta aquí son 100. Hasta aquí es 1.600.000 grados centígrados. Eso es una auténtica locura y si ya directamente le pongo 20 kilómetros de radio, se hace mucho más pequeña y su temperatura acaba de descender. Un poco raro, la verdad, pero bueno, aquí lo tenemos. Betelgauss y convertida en una estrella de neutrones. Y aquí están nuestras dos estrellas del día de hoy. Betelgauss y el Sol convertidas en estrellas de neutrones. Estas dos estrellas van a colisionar una contra la otra formando la explosión más grande de todo el universo, la kilonova. Y para comprobar los efectos de esta enorme explosión vamos a ir colocando a distintas tierras a distancias totalmente distintas para ir comprobando cómo se vería esta explosión desde distintos lugares. Y allá vamos, acabamos de activar la simulación. Las dos estrellas se están empezando a acercar una a la otra debido a la gravedad. Y por cierto, un dato importantísimo, esta simulación se está moviendo a una velocidad muy pero que muy baja, menos de un milisegundo por cada segundo en la realidad. Solo imaginaros la gran gravedad que tienen estas dos estrellas que tengo que ralentizar muchísimo la simulación. Y aquí está, acaba de suceder la kilonova. Estamos viendo como grandes fragmentos se desprenden del choque de estas dos estrellas. Un dato muy interesante es que una kilonova proporciona una gran cantidad de material para toda una galaxia. El oro, el hierro y los materiales más pesados de la tabla periódica se forman en sucesos como estos. Dos estrellas súper pesadas y súper densas acaban chocando y de su unión acaban exparciendo una gran cantidad de materiales. Vamos a acelerar un poco la simulación y podemos ya empezar a ver como las dos supernovas están empezando a formarse. En el momento no han pasado de verdad ni un segundo desde que se produjo el impacto ya que todo esto está sucediendo a una velocidad muy rápida. Colocamos ya la simulación a un segundo en la simulación, un segundo en la realidad y aquí desde la tierra podéis fijaros como desde a una distancia de una unidad astronómica la kilonova se vería de esta forma. Me llaman la atención todos esos fragmentos que podemos ver que están saliendo del centro de la colisión. Y ahora poco a poco las dos kilonovas que se acaban formando estamos empezando a ver que se están acercando o más bien que se están haciendo más y más grandes. Lo peor de todo es que no ha pasado absolutamente nada de tiempo. La simulación está yendo a una velocidad muy lenta y aquí llega la primera masa de gas caliente. Ahora mismo la tierra ha pasado a través de la kilonova y parece que no le ha pasado absolutamente nada. Vamos a comprobar los fragmentos que han quedado por aquí dispersos y vemos que están formados principalmente por hidrógeno. Seguramente porque en el simulador de Universal Box Dogs no pueden simular la transformación de los elementos. Pero en verdad ha sido una colisión impresionante, muy pero que muy bonita. Podemos ver que la primera tierra está ardiendo completamente a unos 8000 grados. Y el resto de tierras que colocamos mucho más atrás están empezando también a calentarse. Esta tierra que era la más alejada de todas ahora mismo se encuentra a 40 grados y sigue aumentando su temperatura tanto que ha conseguido pulverizar completamente su atmósfera. Santa madre de Dios, curiosos y curiosas, qué peligrosa es una kilonova. Si os fijáis la tierra acaba poniéndose completamente en llamas. Esta sí que era una forma de destruir la tierra que nunca habíamos probado, es algo completamente nuevo. Y las dos masas de gas se desplazan, se van por ahí como si no hubiese pasado absolutamente nada haciéndose cada vez mucho más grande.